Y en más información, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, acompañado del tesorero Antonio Martínez, anunció que el municipio consiguió un alza en su calificación dentro del ámbito de finanzas, siendo la segunda en menos de un mes dentro de los ratings de finanzas sanas. De la Garza mencionó que este reconocimiento permitirá al municipio implementar mejor su presupuesto para también mejorar los servicios públicos y mencionó que buscarán continuar trabajando para mejorar aún más dicha calificación. Porque esto le traerá estabilidad a las finanzas del municipio y a través de estabilidad a las finanzas del municipio nos permitirá consolidar más los trabajos en materia sobre todo de servicios públicos y de seguridad pública, que es uno de los principales objetivos y retos en la próxima administración, así como también invertir en tema de mayor y mejor movilidad para la ciudad de Monterrey, porque esto atraerá inversión y obviamente consolidará todavía más los ingresos de nuestro municipio.